Evo Morales el día de hoy anunció que de acuerdo a la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral reconoce que Evo Morales sigue siendo el presidente nacional del MAS y PCPA entonces hoy Evo Morales mencionó que un equipo de abogados están analizando cuáles serán los próximos pasos a seguir, vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones Hola, bien, muchas gracias hermano Evo, un saludo a nuestro comité ejecutivo que están tanto de varones y de las mujeres centrales presentes vamos a leer, resolución jurisdiccional Tribunal Supremo Electoral, resolución jurisdiccional número 053, quebrado 2003 La Paz, 22 de noviembre 2003 Recurso extraordinario de revisión interpuesto por Diego Ernesto Jiménez Huachaya contra la resolución Tribunal Supremo Electoral resolución administrativa número 0344, quebrado 2003 del 31 de octubre 2003 del Tribunal Supremo Electoral vamos a leer a lo que nos interesa la cuarta disposición menciona lo siguiente cuarto, disponer que la directiva del MAS y PCPA reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral por resolución Tribunal Supremo Electoral resolución jurisdiccional número 005, quebrado 2017 del 1 de febrero de 2017 asuma las acciones pertinentes para realizar un congreso conforme a las disposiciones legales y las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral para la renovación de sus directivas en el marco de la resolución Tribunal Supremo Electoral resolución administrativa número 0328 del quebrado 2023, 19 de octubre 2023 esos hermanos compañeros, se han entendido cuarto, disponer que la dirección del MAS y PCPA reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral de 2017 ¿Quién está diciendo esto? la semana pasada que Evo, Gerardo, Juancita Ancieta toda esta directiva desde 2017 seguimos siendo presidente de la dirección nacional MAS y PCPA y el Tribunal Supremo Electoral está reconociendo por eso hace un momento decía, verdad a mí me ratificaron, pero hay otra directiva Evo es presidente de la dirección nacional saliente pero también entrante están que tienen ellos como eliminar a Evo, no pueden el Tribunal Supremo Electoral reconoce que Evo sigue siendo presidente es la gran ventaja que tenemos dice en su resolución compañeras, compañeros ahora hay que debatir a ver, ¿cómo vamos a seguir en el camino de cómo hacer respetar el Congreso? ¿no? es una batalla, yo tengo mucha esperanza estamos consultando, estamos con varios abogados ¿no? último sería convocar al Congreso Evo tiene que convocar con la dirección al Congreso hay algunas dificultades con el pacto de unidad eso vamos a debatir tus compañeros, algunos compañeros ahora que hacemos que está eliminado Evo, no está la resolución, Evo sigue siendo presidente junto a la directiva esta es la resolución resolución del 2017 dejamos acá para que puedan fotocopiarse algunas resoluciones para informar a compañeros de base compañeros, compañeros ¿qué tenemos que hacer? yo quiero ganar tiempo, me están esperando arriba primero tantas cosas hemos enfrentado algo histórico de nuestra lucha tal vez en el Congreso en el Congreso de las seis federaciones a ver, el plan de los gringos y la derecha era cero de tierra, cero de coca hemos ganado esa batalla unidos sindicalmente, unidos políticamente hemos hecho cambiar la ley de los gringos la ley 1008 eso tal vez sea único en el mundo no es sencillo hacer cambiar la ley de los gringos ¿no? pues compañeros, compañeros ¿cómo ganamos esa batalla? con la unidad debatiendo tenemos diferencias siempre se presentan algunos problemitas en el sindicato en el central pero saben superar esos problemas se presenta a veces en las federaciones se supera pero solo ganamos con acción de bases este tema no es nada en el fondo es un problema y es un tema electoral pero lamento mucho no hay un plan de emergencia para resolver el tema económico estaba leyendo, viendo los medios de comunicación Lucho conoce a él como economista ¿pero dónde está el economista? si es economista en tres años ya debería levantar la situación económica del país le está hundiendo la economía tres años ni un otro renta ni otro bono ni siquiera aumenta ni bonos rentas yo sigo convencido ustedes saben a lo entrópico estoy viajando al interior del país si no fuera renta lineal ¿cómo sería la extrema pobreza? especialmente el campo podemos mejorar la renta lineal para los aboritas para los aboritas no hay nada estoy conociendo los aboritas aboritos hasta hacen estudiar a sus nietitos con su renta dignidad ¿y ahora qué? a eso yo les digo los que no sienten nada nunca han sufrido no lo sienten son los ortodoxos conservadores que no les interesa la pobreza de la gente pobre esa no es la diferencia ¿no? entonces ¿cómo ganamos compañeros? todos unidos organizados movilizados a veces ahorita está difícil ¿no? repetidamente bloquear el camino nos van a echar la culpa grave la situación nos vamos a prestar a ese juego pero hermanos tenemos pasado mañana congreso estaba hablando el compañero Franco con el compañero de María nuestra federación como siempre a las 8 en punto acabamos de partir marchando al coliseo 5 por sindicato delegado de base el coliseo de la coronilla delegado de base compañeras compañeros jóvenes de cada sindicato para debatir hombre o mujer para debatir una acción de bases tenemos un aniversario aniversario de la revolución 18 de diciembre ¿por qué? 18 de diciembre aniversario de la revolución el 18 de diciembre de 2005 ganamos las elecciones con más del 50% la última vez la última vez que había ganado con más del 50% antes a veces 1964 Víctor Paz estén Zorro con René Bardien Sortunio 64 después no ha habido ningún partido que ganó con más del 50% nosotros el 2005 18 de diciembre con casi con 54% pero a manos del movimiento indígena a manos del movimiento sociales ganamos y se recordamos pero 18 de diciembre es día lunes estamos adelantando 17 van a ser festejo en Yallagua nos hemos puesto de acuerdo con las 6 federaciones van a participar un porcentaje compañeros franco nos informaron más tarde una fiesta verdad lindo acto están compañeros de Potosí dirigentes en la reunión como a preparar no ellos dicen vamos a estar mejor que el trópico de Chapamba aunque norte es norte con norte competimos muchos también son de norte de Potosí una sana competencia quiere demostrar claro ellos siempre nos ganan con sus pinquilladas con zampoñadas con sus moseñadas con sus satélites ¿no? esos chulos grandes satélites dicen eso con sus hombres nos ganan ellos pero en convocatoria que no nos gana y vamos a ver están preparándose Wi-Fi dice chulo Wi-Fi ¿no? interesante compañeros compañeros son actos después vamos a seguir planificando seguramente en el congreso de 6 federaciones vamos a debatir profundamente nuevamente compañeros compañeros esfuerzo saludo respeto compañeros vigilia mira es al revés entendemos está bien ¿no? que tienen comprado a los jueces a los vocales de salas constitucionales al tribunal supremo electoral yo no sé cómo le va a reborder la conciencia a los mierdos del tribunal supremo electoral están intentando hacer daño al movimiento indígena ese movimiento indígena que ha hecho mucha historia en corto tiempo demostramos que tiene mucho futuro Bolivia y no se puede entender a ese movimiento político mira yo estoy convencido debatan ustedes si no hubiera sido el MAS y PSP tal vez en Bolivia autista hubiera estado lucha armada y en Rillas eso hemos evitado con el MAS y PSP y con los resultados antes como era a ver otra vez para los jóvenes cuando yo estaba en cuartel 78 un solo año tres presidentes Bamser Juan Pérez Azul y Padilla Arancilia cinco años antes de que lleguemos al gobierno cinco presidentes dos mil uno a ver dos mil dos mil dos mil dos mil qué Bamser dos mil uno dos mil dos dos mil tres a dos mil cuatro Carlos de Mesa dos mil cinco a seis Rodríguez C en cinco años cinco presidentes antes de que lleguemos al gobierno y nosotros compañeros compañeros batimos récord hemos faltaba un mes y medio para catorce años de presidente ningún presidente desde la fundación de la república ha estado catorce años electo con el voto del pueblo boliviano dos mil diecinueve ganamos nos golpearon inclusive dos mil dos ganamos nos lo robaron ahí sí hubo fraude y los jóvenes claro dos mil dos sin cero tampoco estamos preparados a mí me ha sorprendido los resultados a ese movimiento político que sale de la moría profunda de ese sector social en tiempos de colonia amenazados del exterminio en tiempos de república más odiados están haciendo daño el tribunal supremo electoral por eso digo cómo le remordera su conciencia de ese miembro no están garantizando la democracia interna así no garantiza la democracia interna entonces cómo puede garantizar la democracia en Bolivia el debate va a ser profundo debate sus hermanas y hermanos yo dejo acá para el debate perdone tengo esta responsabilidad de dirigir la unión nacional acá arriba en nuestra sede sigan la liberando solo mi recomendación siempre unidos en nuestro congreso de las seis federaciones y también compañeros de esta concentración tenemos programado los que se decidan van a continuar estamos en cuarto intermedio también en amparos aquí vamos a evaluar y vamos a comunicar qué vamos a hacer sindicalmente socialmente políticamente pero fundamentalmente la parte jurídica nada más compañeros para terminar ayúdme a decir que viva la federación del trópico de Chabamba que viva nuestro instrumento político que viva muchas gracias